Me bañé hoy, mmm, que bueno, de hecho cuando hace calor, el bañito es bien rico ¡Te estás ahogando! ¡Te estás ahogando! ¡Ore, ore, ore, ore! ¡Levántate! ¡Levántate, senpai! ¡No, no! ¿Quién me va a dar de comer y de desayunar? ¿Y quién me va a ropar en la noche? ¿Quién me va a dar mi lechita? ¡No, ya! ¡Ya basta, ya basta! ¡Arriba! ¡No, ya basta!